Turismo, Senasar, Defensa del Consumidor, en el cual se ha procedido a la notificación de 10 locales, pero el día de ayer evidentemente un local que había sido notificado no ha cumplido con lo que se había establecido, encontrándose gusanos, los baños en mal estado, entonces lo que se ha procedido es a la clausura tanto de la Dirección de Ingresos como de la unidad de la Intendencia Municipal. ¿Esto es algo recurrente en esta asiento? ¿Qué hace el intento? No quisiera utilizar la palabra recurrente, pero en los dos operativos que hemos tenido en esta gestión se ha podido evidenciar que hay irregularidades. La mayoría sí ha cumplido con lo que se había establecido, pero algunos locales siguen. Es más, como Intendente Municipal es la obligación nuestra precautar la salud de la población, sabemos que es un lugar turístico muy concurrido, entonces estamos yendo de manera permanente y vamos a seguir yendo hasta que podamos encaminar lo que es la inocuidad y la salubridad. ¿Los restaurantes tienen alcantarillado agua potable? Es un problema que también estamos atravesando, ellos tienen un tinaco de aproximadamente 7000 litros, que es el cual ellos contratan una empresa para que haga el levantamiento y el desecho de estas aguas. Ellos manifiestan que los desperdicios o las aguas servidas no van al lago San Jacinto, pero ayer pudimos evidenciar al menos que un local sí desechaba las aguas servidas, lo que es el lago San Jacinto. ¿Esto es realmente peligroso para la salud de la población? Sí, es peligroso, estamos contaminando esas aguas que sirven para el riego de muchos vegetales y todo eso, ¿no es cierto? Entonces se la ha clausurado por cinco días y si volvemos a ver que sigue reincidiendo, entonces vamos a tener que proceder a una clausura definitiva y elevar un informe a lo que es la dirección de ingresos para que se quite la licencia. ¿Tiene el consenso de que gente sea enfermado por el consumo de...? Más allá de la primera denuncia, no hemos volvido a tener una denuncia, pero agradecemos también a los medios de comunicación, que son los que nos mantienen informados al respecto, entonces vamos a estar yendo de manera continua a lo que es los requerimientos de la población, no solo ahí. ¿Cuál es la recomendación a la población por parte de ustedes que va a asistir, no? La verdad es que confíe en el trabajo que estamos haciendo como Intendencia Municipal, he podido observar también en las redes sociales que manifiestan que deberíamos ir más seguido, lo estábamos haciendo, lamentablemente el personal con el que contamos es limitado, entonces estamos dando de dar abasto a todo lo que es los lugares turísticos y las zonas turísticas del departamento. ¿Y que verifique los productos también del departamento? Sí, sí, ante cualquier denuncia, conocer la denuncia a lo que es la unidad de la Intendencia Municipal para que podamos actuar, el día de hoy también he mandado personal lo que es un frial que está ubicado en San Jerónimo, Lindo, por parte de una presidenta de barrio, la cual indica que estuviera vendiendo pollos en mal estado, estamos mandando también personal para que compruebe eso, ¿no? Entonces, ante cualquier denuncia, háganos saber porque nosotros acudamos a... Desde el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, en el marco de nuestro compromiso con la gestión integral del agua y la lucha contra la sequía, hemos adquirido dos nuevos camiones perforadores de pozos de agua, equipados con la más avanzada tecnología que representan un salto cualitativo en la capacidad del departamento para la perforación eficiente de pozos de agua. Estamos asegurando un futuro con agua para todos. Oscar Montes, Gobernador del Departamento de Tarija Cada paso que das define tu éxito. El momento ha llegado. ¿Lista para el desafío? Nueve sedes en toda Bolivia te esperan para desafiar tus límites. Donde puedes llevar una materia por mes y adquirir habilidades para enfrentar el mundo. Para potenciar tus habilidades en una universidad de prestigio. UPDES La universidad de los que deciden La universidad de los que deciden